Y mire, el mejor lugar para ver este eclipse aquí en nuestro país fue Mazatlán, en Sinaloa. Y allá está mi querido Jesús Bustamante con toda la información. Jesús, te saludo con gusto. Buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues afortunados aquí en Mazatlán porque fue uno de los puntos en donde logramos apreciar este eclipse completo. Es decir, el cielo se oscureció de manera total durante algunos minutos, cuatro minutos con 20 segundos para ser exactos, donde la algarabía de la gente fue impresionante. Los gritos, las emociones, algunos incluso se fueron hasta los llantos. Y es que no era para menos el ver cómo descendía la temperatura drásticamente de un momento a otro y por algunos minutos quedar en la oscuridad total fue asombroso. Las autoridades desconectaron todo el sistema de alumbrado público del malecón de Mazatlán para que se pudiera apreciar con mayor magnitud. De acuerdo a las estimaciones que se tienen hasta este momento, fueron más de 200 mil personas las que se estuvieron presentando aquí en el malecón de Mazatlán para presenciar este evento. Esas fueron las que se alcanzaron a contabilizar porque muchas llegaron exclusivamente porque ya no había hoteles para presenciar este eclipse de entrada por salida. Pero sí, la emoción, te decía, fue impresionante y fue de todo. Incluso una embarcación estuvo llegando, un crucero, precisamente mientras sucedía el eclipse con cerca de 2 mil personas a bordo. Nadie se quiso perder la oportunidad de estar aquí en Mazatlán, de poder vivir este evento que ya lo decías, no se repetirá sino hasta dentro de algunas décadas. Y hoy nos tocó vivirlo aquí en Mazatlán. Muy bien, pues qué imágenes, de verdad, qué grato ver todo esto, presenciarlo, tener esta oportunidad porque no volverá a suceder hasta el 30 de marzo del 52. Estamos hablando de 2 mil 52. Imagínese usted, vaya que aprovechamos entonces esta oportunidad. Y la derrama económica sin duda importante para el puerto y para otros puntos de la República Mexicana. Tan solo aquí en Mazatlán las autoridades están estimando que la visita de estas personas representan alrededor de 500 millones de pesos. Es lo que se aproxima de derrama económica únicamente por el día de hoy, tan solo por este eclipse, Cristal. Muy bien, pues muchísimas gracias Jesús por el reporte muy puntual. Gracias. Seguimos atentos, buena tarde. Claro que sí, ¿guardamos los lentes o qué hacemos? Cristian, ¿tú crees que vamos a estar para 2 mil 52? Esperemos que nos toque, ¿verdad? Que nos toque el siguiente eclipse.